¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor En ti puedo confiar, bendito Jesús Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad Restaurando mi ser, bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol, el latín del corazón Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Tu gracia y favor, conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús, y hoy mi voluntad Se linda tu verdad, tu amor y tu bondad Bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol, el latín del corazón Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor 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 Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor de vivir bendito Jesús es mi fuente de amor eres aire y eres sol y el latir del corazón bendito Jesús bendito amor de mi Señor bendito bendito amor de mi Señor nuestro deseo eres tú nuestra delicia eres tú mi deseo eres tú mi momento te amo la alegría de vivir bendito Jesús eres mi fuente de amor eres aire y eres sol el latir del corazón bendito Jesús bendito amor de mi Señor bendito amor de mi Señor bendito amor bendito amor de mi Señor